Pa, 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 pa Tengo una mano para arriba, que te voy a regalar Ay, nena, ven, que te voy a regalar Pa, 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 ven, que te voy a regalar Tu muñeca, te muero con la cabeza, ven Si que suerte me es iluso, que tú puedas jugar Que maracos a la casa te lo puedas llevar Ay, yo te lo regalo, completamente free No lo seré guardado solamente para ti Que nunca lo sabía, que lo tenga guardado Que nunca lo te aprecia, porque esto es mi regalo Mira como caminas, que llevas tu casa Ven, nena, ven, pásate tu medicina Mira como caminas, que llevas tu Ven, nena, ven, pásate tu medicina El que no brinque, lo tiene en él 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 Cuando quiera